Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a ver qué lente, qué oculares y qué cámara utilizamos en el microscopio. La lente es una lente Barlow, uno a uno, para no perder nada en la calidad de imagen. No me molesta para nada la distancia de trabajo. Prefiero tener muchísima calidad en los oculares y en la cámara. En los oculares utilizo este modelo. Hay lentes que te mejoran la distancia de trabajo pero pierdes calidad de imagen. A continuación te explico por qué utilizo este setup para así decirlo. La inspección visual en las placas de los móviles es muy importante para identificar una avería. Por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos fisura en los pads de los conectores FPC y la verdad que cuesta trabajo observarlos. En cambio, utilizando este tipo de lente, estas fisuras se observan perfectamente. Aquí podemos ver una soldadura fuerte y brillante. Es muy importante tener esta calidad de imagen. Aquí tenemos una placa con muchos componentes pequeños. Cualquier mancha de flux o alguna quemadura en los componentes nos hacen pensar. Cada vez los componentes son más pequeños, entonces necesitamos buenas herramientas para repararlos. En la descripción del vídeo te voy a poner el link de compra de todos estos materiales. Y la cámara que utilizamos es de una OpticsCam. Calidad precio está bien. Una buena cámara Full HD. A ver si sale en las 4K, reales. Este fue el vídeo de hoy. Espero poder ayudarte y no olvidar el like. Muchas gracias.